Eva, qué bueno que te veo. ¿Por qué? Tengo que decirte algo muy importante. ¿Sucede algo? Sí, es una noticia muy dolorosa. ¿Dolorosa por qué? Perdóname, pero me cuesta contártelo. Lo mejor es que tú lo descubras tú misma. Ven, acompáñame. Pero es que yo no puedo volver a salir ahorita. Perdí mucho tiempo con el encargo de su hermana y tengo que atender a don Julio. Eva, lo que tienes que saber está relacionado con la muerte de tu padre. Acompáñame. ¿Por qué paramos? ¿Qué estamos haciendo aquí? Por el momento, esperar. ¿Esperar por qué? ¿Qué tiene que ver esto con la muerte de mi padre? Ya lo sabrás. ¿Y por qué no me lo dice ahorita? ¿Que no ve que me tiene muy angustiada? ¿Por qué tanto misterio? ¡Por Dios! Ya, Eva, tranquila. Quiero que lo veas con tus propios ojos para que no haya dudas. Quiero que todo te quede bien claro. Bueno, ¿cuánto tiempo más vamos a esperar? Ya solo faltan unos minutos. No te desesperes. ¿Por lo menos estamos en el lugar correcto? Así es. Estamos en el lugar correcto y a la hora correcta. Y llegó el momento de la verdad, Eva. Ahora vas a entender por qué tanto misterio. Ahora vas a saber por qué te traje aquí. Eva, quiero que... quiero que mires al otro lado de la calle. el carro que atropelló a mi papá. Eva, espera, espera. Tranquila, tranquila. Mira. Daniel. No puede ser, Daniel. No, no puedo hacerlo. Sí, Eva. Sí, Eva. Sí, Eva. Sí, puede ser. Mira a ver. ¡No! Eva, mira a ver. Lo siento, pero es la verdad. Esa era la dolorosa noticia que tenía que darte. Ay, Briencita, no, por favor. Daniel es el hombre que atropelló a tu padre. Él fue quien lo mató, Eva. No. Sí.